¡Luca, dale, dale! ¡Eh, Macri! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vale, Luca! ¡Sigo, sigo! ¡Luca, como vos sabés, dale! ¡Pateo, Pateo! ¡Eso! ¡Terminá vos con la pierna! ¡Vale, Luca! ¡Por esta parte, Luca! ¡Mestira tú, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Contra el taco! ¡Vale, guapa! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vale, dale, dale! ¡Está vivo, está vivo! ¡Ahí! ¡Gancho! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Luca, dale, dale, dale! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Lucita, vamos! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Dale, guacho, dale! ¡Se sigue, se sigue, carajo, dale! ¡Dale, Luca! ¡Es tuyo, Luca, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Luca, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso, meta, meta, meta! ¡Vamos! ¡Dale, chico! ¡Eso, sigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Luca, vamos! ¡Vamos, Luca, vamos! ¡Eh! ¡Está metiendo en la rodilla también! ¡Está metiendo en la rodilla también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, guacho, dale! ¡A el guerrero del Atlántico le pasaba a mí! ¡Estaba peleando a Red Guerra hasta que no tenía un partido en la rodilla! ¡Vale, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, eh! ¡Vale, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Eso! ¡Arrancale la cabeza! ¡Vamos, Luca! ¡Sacá la mano a esa! ¡Vale, gato, dale! ¡Así se pelea! ¡Para la próxima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La cabeza con el cabezal! ¡Junto todo, Arrancale! ¡Dale! ¡Dale, guacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Pintaba el sanguinario al loco! ¡Vamos, Luca! ¡Una fatality! ¡Ahí nomás, dale! ¡Dale, Luca! ¡Dale, dale! ¡Vamos, eh! ¡Luca! ¡Es que es tuyo! ¡Vamos, Luca! ¡Dale, papá, dale! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡R1, R1, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Meta, meta! ¡Vamos, Luca! ¡Dale, papá, dale! ¡Lleváte la cabeza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, que ya se alcanzó, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Vamos, Luca! ¡Sigo! ¡Sigo, dale! ¡Dale! ¡Dale, Juan, él! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Juan! ¡T stimulation! ¡Vamos, Mariel! ¡Sigo! ¡Sigue, sigue! ¡Dale! ¡Meta, meta, meta! ¡Dale, Juan! ¡Eso! Dijo que los terneros no se la bancan. ¡Vamos! ¡Bloqueo, Luka! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale, me calla, Luka! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, vale, vale! ¡Sigo! ¡Diez segundos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Sigo, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Acavamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigo! ¡Acavamos! 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 ¡Acavamos!